Bienvenidos a la cuenta regresiva, hoy faltan apenas 61 días para el cambio democrático, para el triunfo del pueblo democrático venezolano y tenemos con nosotros a una personalidad muy muy interesante, él es guionista, él es escritor, él es un hombre de humor, él es una personalidad precisamente del mundo 2.0, si en algún escenario no necesita ser presentado es precisamente en este mundo de las redes sociales. Toto Guerrevere, bienvenido. Gracias Chubo, yo creo que estamos aquí ante una oportunidad increíble de cambiar a Venezuela y el buen humor va a imperar en el 2016 cuando entremos con una nueva Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque los venezolanos estamos cansados de ver a nuestros diputados caerse a palo y lo que necesitamos es ver a diputados que se caigan a ideas, a ideas rotundas y a propuestas concretas sobre leyes que necesitamos. Por ejemplo Chubo, ¿qué necesitamos? Necesitamos una ley ya en contra de lampa que nos azota todos los días en donde nadie puede ni siquiera manejar porque estás así completo que no puedes ni sacar el teléfono, no puedes sacar nada, siempre estás que no puedes salir de noche y toda Venezuela está a la oscuridad completa. Necesitamos esa ley de seguridad ciudadana, necesitamos una ley de comunicación social que nos permita a nosotros expresarnos libremente y que si no estamos de acuerdo con cualquier diputado lo podamos decir en cualquier medio. Y eso es lo que yo espero de mis diputados el 6 de diciembre cuando vayamos todos a votar y que cambien una nueva Asamblea Nacional porque con ese granito de arena de todos y el aporte de un dedito solamente que vamos a meter todo el mundo vamos a hacer una Venezuela mejor. Es la palabra de Toto de Reveres, el buen humor regresará a Venezuela exactamente cuando haya razones para el buen humor, para eso es el cambio democrático, para eso estamos trabajando todos unidos. Esta es la cuenta regresiva, nos vemos mañana más cerca del triunfo.